Esta Navidad, ¿cuál podría ser tu regalo perfecto? No todos pedimos lo mismo. Un regalo perfecto sería una mejor educación. Necesitamos agua para mi comunidad. Vivir un poquito mejor. Con tu ayuda podemos mejorar la vida de muchos niños y niñas que nos necesitan. Apadrina a un niño, con ayuda en acción. Llama ya al 985 85 88 y regala ilusión a quien más lo necesita. Un juguete nuevo. Ayuda en acción y Canal Sur, juntos contra la pobreza infantil.